Ya, ya empezamos a grabar. No, sigo. Ok, acción. Nacidos aquí es un corte de animación que mezcla la tendencia 2D y 3D. Está desarrollado específicamente en las localidades de Honduras, esencialmente en Olancho. Queremos rescatar más que todo lo que es eso que nos distingue, la colonia atestada de antenas de televisión, la pulpería llena de rótulos, esa iglesia pintoresca, esa calle atestada de anuncios que se salen de la calle y que te escapan de cara en la cabeza. Ese tipo de cosas queremos rescatarlas más que todo porque no solo nos identifica a nosotros, sino como que nos sentimos parte de, al momento en que la vemos, así como una producción y decimos, bueno, yo he pasado por ahí, yo he andado por ahí, yo compré en esa pulpería, aquí está. Entonces, queremos rescatar eso. Aparte, queremos contar la historia que esencialmente cuentan, nacidos aquí. Es una vivencia de Marvin, el cual está a punto de darse cuenta que todo acto tiene una consecuencia. En este caso, Marvin se dedica a... Marvin es un chavo de 16 años que va al colegio, pero eso es lo que a él menos le gusta, ¿no? Ir a estudiar, a él le gusta estar en la calle vagando, haciendo desastres. Pero ahora se va a dar cuenta de que todo acto tiene una consecuencia, ya que comete una picardía, por así decirlo, monumental, a gran escala. Y, bueno, él lo hizo a propósito pensando en que iba a salir bien librado, pero resulta que no, ya que el director se toma la molestia de llamar a la mamá, y la mamá dice muy cariñosamente, bueno, ya voy por él en la escuela. Entonces, aparte que trata la doble moral del ambiente, o sea, la doble moral de nosotros que hacemos cosas pensando en que todo está bien, de que no va a pasar nada, o que, bueno, mientras no se dé cuenta nadie, hay que hacerlo mal o hay que hacerlo de esta manera. Entonces, tratar de rescatar eso en un corto de animación, a través de los ojos de un niño que hace picardías, es nuestro reto para poderlo llevar a la pantalla con una técnica 2D y una técnica 3D. ¡Gracias!